Bueno, un cordial saludo para todos. En información oficial del Deportivo Independiente Medellín, le damos la bienvenida al profe Alfredo Arias, que nos va a contar un poco de cómo llega el Medellín a esta segunda fecha de Copa. ¿Qué tal? Llegamos con la ilusión y la esperanza de hacer nuestro camino empezando a jugar de local, sabiendo que venimos de un Fistur apretado, con viaje, con partidos exigentes, pero que estamos preparados para ello. Profe, ¿cómo prepara el equipo con apenas un entrenamiento o tan poco tiempo entre viajes y partidos? Hoy día toca eso. Yo creo que ya no nos podemos llamar entrenadores, porque lo que menos hacemos es entrenar. Lo que hacemos es recuperar a los jugadores, tanto en todos los sentidos, ¿verdad? En lo físico, en lo emocional. Y después, bueno, gestionar de la mejor manera las cargas, gestionar de la mejor manera los esfuerzos para que los jugadores no se lesionen y que el plantel pueda ser útil en su totalidad y no tener muchos lesionados. Profe, ¿cuál es la opinión suya sobre el rival que es César Vallejo del próximo encuentro deportivo? Un rival que va a ser muy exigente, como todos los que te tocan hoy día en cualquier competencia de fútbol, que por algo tiene el derecho como lo obtuvimos nosotros acá en nuestro país, allá en Perú, y un rival que tiene jugadores muy importantes en sus filas, con trayectoria. Tendremos que estar muy atentos a eso, más desde el punto de vista que nosotros hemos repetido errores de concentración o si le quiere decir desde el juego defensivos, que nos han puesto en problemas. Tenemos que estar muy atentos, tenemos que esforzarnos mucho e ir por los tres puntos sin ninguna duda. Profe, ¿hay algún cambio en el mensaje o en la disposición del equipo por disputar un torneo internacional? El mensaje lo perciben los mismos jugadores. Saben que están jugando una competencia diferente, que todo el mundo añora jugar porque todos los equipos que competimos en cada campeonato queremos llegar a competencias internacionales. El mensaje ellos ya lo tienen propio, pero bueno, nosotros lo que les decimos es que es tan importante un partido como otro, nunca hay uno más importante que otro. Y que debemos sí mejorar, sin ninguna duda, tanto en el juego como en todos los aspectos que tiene que ver un partido. Ya para finalizar, ¿cómo ve al grupo físicamente ante los viajes a climas tan extremos? Bien, yo los veo bien, han respondido bien. Lógicamente que hemos sorteado esos obstáculos de haber jugado a 4.200 metros y con mucho frío y pasar inmediatamente a jugar casi en 35 grados en 3 días. Yo creo que lo hicieron bien en las dos circunstancias, más allá de que hubiésemos querido ganar los dos partidos y no lo pudimos hacer, perdimos uno y empatamos otro. Pero creo que lo hicimos bien. Hay cosas que no se pueden soslayar de mi comentario también, ¿no? Y es, más allá de que nosotros queremos ir y ganar un partido en Bolivia ante el Always Ready, la estadística dice que ellos prácticamente no pierden en su cancha. En los últimos 20 partidos creo que perdieron dos partidos nada más y después han ganado todos, empataron otros dos. Por lo internacional, desde que les habilitaron la cancha, han ganado todos los partidos. Entonces, es una plaza difícil, ¿verdad? Si era difícil La Paz a 3.600 metros, a 4.200, no hay duda que se siente mucho más. Lo digo a modo de comentario para que no se piense que el esfuerzo que se hizo fue el mismo de siempre. No, este es un sobreesfuerzo. Solamente aquellos que nunca han ido o que nunca han jugado al fútbol en una plaza como esa podrán comentar y pensar que es fácil. Es muy difícil. Y los números, los números lo demuestran. Es un equipo que ahí internacionalmente todavía no pierde. Ha ganado todos los partidos. Muy bien, profe, muchas gracias. Con esto cerramos la información oficial del Deportivo Independiente. Muchas gracias a ustedes.